Música Lléveme como te quiero Acaríciame completo Dejé en el teslo que quiero Espacio ardiente con fuego Este amor que nos abraza Que nos juramos tanto Si la muerte nos separa del cielo Te canto, te amo Pero... Quiereme como te quiero Como si mañana el mundo terminara Como si fuera la última vez Entre tu cuerpo me quiero perder Déjame entregarte todas las ansias Que guarda mi piel encendida Cierra los ojos y abrázame más Y al oído que quieres llorar De felicidad Este amor que nos abraza Y que nos juramos tanto Si la muerte nos separa del cielo Te canto, te amo Pero... Quiereme como te quiero, como si mañana el mundo terminara Como si fuera la última vez, entre tu cuerpo me quiero perder Déjame entregarte todas las ansias que guarda mi piel externa Cierra los ojos y abrázame más, dile al oído que quieres llorar De felicidad, de felicidad, de felicidad De felicidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!